Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy el vídeo va a empezar con una reflexión, o mejor dicho, sobre una auténtica verdad y es que si contra algo tenemos que luchar los vascos es contra el mal tiempo. Entonces, como muchas veces el propio dicho dice al mal tiempo buena cara, en el vídeo de hoy os voy a dar algunos consejos o algunos trucos, o mejor dicho, como habéis visto en el propio título, cuáles son mis mejores aliados para aquellos días en los que tengamos que hacer rodillo porque para aquellos que estamos planteando retos o incluso también tenemos que entrenar en nuestro día a día, pues nos guste más o nos gustó menos, la realidad es que el rodillo se ha convertido en uno de nuestros mayores amantes, por decirlo de una manera. Por eso, en el vídeo de hoy os voy a explicar algunos trucos, algunos consejos y sobre todo algunos aliados, atentos al vídeo, que nos harán más fáciles, más amenas y más divertidas nuestras sesiones de entrenamiento en el rodillo. Yo creo que este truco, este consejo o esta idea es de cajón para la mayoría de personas, pero yo lo principal que suelo hacer para el tema del rodillo, para que se haga más ameno, es esto de aquí. Coges tu ordenador, pones tu Netflix, tu película, tu serie, tu lo que quieras, tus vídeos de YouTube y ya directamente, pues mira, mientras vas haciendo rodillo puedes ir viendo una serie, una película o lo que sea y así se te hace el entrenamiento más ameno. Ahora, la segunda problemática que encontramos con esto es que hay muchos rodillos, incluido el mío, el de tres rulos, que hacen bastante ruido. Entonces, ¿qué pasa? Que por mucho que tú pongas a tope el volumen del ordenador, pues hay veces que como que no acabas de escuchar, tampoco es ir poniendo subtítulos y tal. Entonces, es de cajón pensar que si quieres escuchar bien lo que sería esa serie, esa película, esos vídeos de YouTube que tú estuvieras viendo en tu ordenador, pues es de cajón pensar en, mira, pues voy a ir a poner unos auriculares. Yo en este caso tengo aquí estos auriculares que son creo que los que me venían con el móvil, entonces son unos auriculares, pues de estos manos libres con el micro y todo esto, yo me lo pondría así y entonces sería tan sencillo como conectarlo al ordenador. ¿Qué pasa? Que si estamos con un rodillo de rulos en los que te vas moviendo y tal, ya podemos ver que lo que sería el alcance de los auriculares es bastante limitado. Por eso vamos a plantear otra solución para este tema. Entonces, ante este problema de que los auriculares, pues al final tienen una duración limitada, yo encontré solución a través de estos cascos de aquí. Estos son unos cascos Bluetooth que sirven para conectar tanto con el teléfono como en este caso, por fortuna, con el Mac y la verdad es que los primeros días que estuve haciendo rodillo, yo sí que me ponía estos cascos y entonces pues los vinculaba y los sincronizaba con el ordenador y podía estar viendo la serie, la película, lo que estuviera haciendo y la verdad es que con esto, al menos ese problema del sonido, de no estar escuchando lo que se estaba viendo mientras hacía rodillo y que no interfiría con el ruido que hace ya el propio rodillo, pues con esto conseguimos ponerle una solución bastante, yo creo que buena. Entonces, estuve tirando durante bastante tiempo con esto, pero aquí hay otro problema y es que ya veis cómo son estos auriculares que son bastante alcochaditos y todo eso, y esto lo malo que tiene es que en el rodillo, que sobre todo como no hay ventilación y todo eso, pues llegó un punto en el que empezaba a sudar demasiado, me daba un calor que paqué con las orejas y todo el rollo. Vale, entonces hemos conseguido solucionar el tema del aburrimiento, hemos conseguido solucionar el tema del cable de la duración que tenemos, pero ahora tenemos el problema de que nos sudan demasiado las orejas, pues porque tienen mucho acolchado, aprietan, dan calor y tal y cual. Entonces, ¿cómo podríamos ponerle solución a esto? Pues es a través de, no sé si está viendo ahí, estos cascos, que estos son unos cascos que me mandaron los chicos de Evel, y a mí me han gustado mucho porque de hecho ha suscitado bastante curiosidad, llevo como un par de meses, bueno, un mes y pico o así utilizándolos, y la verdad es que os ha llamado bastante la atención en alguno de los vídeos, ya me lo habéis dejado en comentarios, el que era una cinta que tenía aquí en el cuello. Así que mira, si os parece bien, os voy a explicar este producto, de qué consiste y las cosas buenas que tiene. Bueno, pues lo primero que nos encontramos cuando tú abres la caja, que la podéis abrir de esta manera, yo ya la había abierto previamente porque la he estado utilizando, ya os lo había explicado, pero lo primero que nos encontramos es la cinta con los auriculares y luego esto de aquí. Entonces, a ver, vamos a sacarlo, vamos a poner esto aquí por un lado y vamos a sacar también la parte de los auriculares. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos una vez abierta la caja es, como os he dicho, pues con la parte de la cinta, que ahora os voy a enseñar cómo quedaría puesta, y también, más allá de con el propio auricular Bluetooth, con el cable de carga para esto. Esto es un cable como de móvil, aunque es un poco más corto, y esto lo podríais conectar tanto al ordenador como al cargador de vuestro móvil, que sería con el mismo funcionamiento. Esto lo meteríais aquí y ya estaría cargando. De primeras, lo que llama bastante la atención de estos cascos es la calidad en la que están hechos. No sé si es metal o es un plástico algo más duro, pero sí que se nota que este material no es el típico de plástico guarro con el que están hechos la mayoría de los auriculares, y sí que tengo que deciros que después de haber estado probándolos durante un buen tiempo, la calidad de audio que tienen estos auriculares es acojonante. Entonces, esto en verdad, ¿cómo haríamos para vincular, bueno, para vincular, para juntar esto con esto? Pues lo que tendríamos que hacer es meter por aquí una cabecita y por aquí, aquí, la otra. Entonces ahora, esto que veis aquí, os quedaría dispuesto para poner en vuestro cuello. Pues ya habéis visto cómo montábamos los auriculares, entonces esto quedaría tal que así. Ya veis que es la cinta la que va al cuello y de aquí cuelgan los auriculares. Entonces, lo bueno que tiene es que tú puedes ajustar la altura de los auriculares, tanto aquí, o sea, como para aquí, y esto sí que lo he estado probando y lo bueno que tiene es que, por ejemplo, cuando vas a correr, más allá de la alternativa que os estoy ofreciendo para el tema del rodillo, es que cuando vas a correr, lo bueno que tiene es que, bueno, esto te lo puedes meter por aquí dentro y los cascos no se te caen. En el rodillo pasa lo mismo. El hecho de tener una sujeción por aquí, en la que le libera tensión de la parte de la oreja, que no va pegando tantos tirones porque pivota sobre esto, hace que no se te vayan a caer los auriculares pues porque haces un gesto o lo que sea. Entonces ya veis que yo, en verdad, me puedo mover todo lo que queráis, que esto, los auriculares, siempre se mantienen en la oreja, cosa que creo que es bastante positiva. Una vez dadas las explicaciones, ya vengo a deciros un par de cosillas y es que entre todos los que compartáis este vídeo en redes sociales mencionando a Evel, que os lo dejo aquí abajo, y a mí, se van a sortear unos auriculares como estos entre todas las menciones, pues en Twitter, en Facebook, en donde sea, porque ya también os dejo aquí abajo sus redes sociales. Y la otra cosa es que, para aquellos que no tengáis la suerte de que os toque el sorteo, si seguís extremadamente interesados en los auriculares, que sepáis que tenéis un código de descuento y acceso a la tienda, bueno, a la tienda online de ellos, para que podáis adquirir los auriculares en caso de que os interese. Así que nada, de esta manera vamos a poner fin al vídeo de hoy. Espero que compartáis mucho este vídeo porque se sortean estos estupendos auriculares. Y nada, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, ¡a disfrutar, chavales!